Entonces voy a comenzar mi espectáculo hablando un poco de la comunicación. La incomunicación es la que genera la violencia generalmente. Y no deberíamos tener incomunicaciones en un mundo que tiene tantos medios para comunicarse como el mundo actual. Ustedes saben todas las cosas que tenemos en nuestras manos, los celulares, los videos, el internet. Hay mil cosas para comunicarse y aún así la gente no se entiende. Y es una cosa que uno se pregunta, ¿cómo es posible con tantas cosas para comunicarse este lenguaje maravilloso que tenemos? Imagínense cómo serían los tiempos primitivos, en los tiempos del hombre de Cromañón, que ni siquiera tenían un lenguaje articulado, que la gente tenía que comunicarse a través de sonidos guturales, gestos guturales. Ahí vivían en unas montañas guturales. Era un mundo todo gutural. Imagínense al pobre hombre de Cromañón levantándose un gutural amanecer ahí dentro de su cueva. El tipo llegaba, se asomaba la boca en la cueva, miraba el mundo. Un mundo donde todas las cosas eran grandotas. Una hierbotota grandota. Unos arbolotes grandotes. Unos dinosaurios grandes. Y el hombre chiquitito, asustado, esperando a ver si un microbio lo aplataba. Todas las cosas eran grandes. Y de pronto, ¡guau! Fiesta, alegría, contentura. Es que veía que de allá de la cueva vecina se empezaba a asomar la Cromañona. La Cromañona con sus pelos parados, así. Su trajecito de pie de leopardo, que se... Pero cuidado, la Cromañona que era la mujer de su vecino, el Cromañón. Entonces, este Cromañón le decía a la Cromañona aquella en el lenguaje a ese, que es el lenguaje de gesto, el único lenguaje que tenía cuando aquello, ¿no? Entonces, la veía, le decía... La Cromañona que era una Cromañona decente, Ibi se lo contaba todo al Cromañón de su marido y se armaba una guerra a muerte entre los Cromañones. Y, en definitiva, el tipo, lo único que había querido decir es yo quiero invitarlos a ustedes a que vayamos juntos a comernos un venado que me quedó exquisito. El problema de la comunicación que venimos arrastrando desde aquellos años. Llegamos, por ejemplo, a la Edad Media. Ubican la Edad Media. La Edad Media era la época de los Robin Hood, los castillos feudales. Los castillos feudales, ya saben, los castillotes enormes con las torres, las almenas. Generalmente, los castillos feudales tenían un foso alrededor que llenaban con agua, cocodrilo, cólera, rotaviru, cualquier porquería, para que la gente no pasara. Pero existían, por suerte, los puentes levadizos que permitían el acceso a los castillos feudales. Había un gesto que indicaba cuándo subir o bajar los puentes levadizos en los castillos feudales. El gesto era así. Sí se entiende, ¿no? Ese gesto hubo que cambiarlo. El problema es que las doncellas del castillo se excitaban. Hay que ubicarse en la época una pobre muchacha reprimida con su cinturoncito de castidad allí, con muchos problemas psicológicos. Estaban mal de la cabeza, figúrense, excitarse con un puente levadizo y que están locos, ¿no? Cada vez que se... Aparecían los pañuelitos en las torres del castillo. Y, por supuesto, el señor feudal, viendo aquel relajo, dijo, no, 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 no. Por favor, cámbienme ese gesto inmediatamente. Y cambiaron este gesto por este otro. Este gesto hubo que cambiarlo también, porque ahora eran los soldados del castillo los que se excitaban. Cada vez que había que subir o bajar el puente levadizo y salían todos a violar a las doncellas. Bueno, de esa época vienen las cruzadas, que es lo que pasó. Así que nuevamente intervino el señor feudal y dijo, no, por favor, bajen, bájenle ese gesto, bájenle. Y le bajaron. De aquí lo bajaron para acá. Este gesto hubo que cambiarlo también, porque la señora del castillo lo tomó como una alusión personal. y nuevamente el señor feudal y ahora, ¿qué pasó? Intervino el señor feudal. Yo no veo desde aquí nada, no sé lo que está pasando. O sea, salió la señora del... Así que nuevamente intervino el señor feudal y dijo, por favor, bájenle un poco más a ese gesto. Pero de ese gesto no vamos a hablar hoy.